¿Qué tal Ana? Bueno, lo que se pueda. ¿Y qué pasó Ana? Claro. Fíjese que estaba platicando con mi niña y fíjese de que estaba como nerviosa y me dice ella, mamá, tengo que contarle algo, me dijo. Y le digo yo, fíjese mamá, me dice de que tengo algo, me dice que, ay, toda nerviosa ella, ¿me entiendes? ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 16 años. Ok. Este, fíjese, me dice que, fíjate, me dice que me pasan cosas que, como que hay voces que me hablan al oído, me dijo. Ajá. Entonces, viene y, fíjate, me dice de que hay veces lo que pienso sucede. Ajá. Hay veces en que yo digo, ay, que enojada no vaya a haber algo, X, ¿no? Ajá. Ay, mira, me dice, y al rato sucede. Y, claro, que eso no es a cada rato, me dice, pero sí cuando yo me quedo pensando, me dice. Ajá. Y fíjate, me dice que el otro día me pasó algo en la escuela, me dice de que estaba yo, tenía que presentar una tarea, y, pero tenía que buscar una respuesta en el libro. Y, de repente, dice que se le estafó el libro, cayó al suelo, y dice que lo recoge. Cuando ella lo recoge, dice ella, como que esa misma voz le dijo que estaba en medio. Y cuando ella dice, ella oyó la voz. Ajá. Y dice que, con impulso, abre la parte del libro, cabala, ahí estaba la respuesta. Ajá. Y, 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 y dice que a ella le dio miedo. Sí. Y entonces, otra cosa, dice que a veces siente como que está flotando. Ajá. Y cuando se acuesta, dice, y otra cosa que no logra conciliar el sueño. Y, y, y cuando está así, dice que es como que se desespera con esas voces, hay veces, y como que no la dejan concentrarse en la escuela. ¿Hace, hace cuánto que está con esto? Ah, yo le pregunté, ¿cuánto tiempo tienes que estar con eso? Le digo yo, no mucho, me dice, ay, como que, como desde el año pasado, medio. O sí, y dice que es algo como que la molestan, no la dejan concentrarse en la escuela y le da mucho sueño. ¿No ha jugado ella a la ouija? Ah, yo le pregunté un día a mi hija, le dije yo, en la escuela no has tenido amistades que, que te han incitado a hacer algo, bueno, le dije yo, con esos que son así, meros feos. Y le dije yo, me dijo, no, me dice, la verdad no, me dice, tienes que decirle la verdad, le dije, no, 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 me dice, no, yo no he hecho nada de eso, simplemente es algo que, y como que hay veces como que tiene miedo ella. Pero, ¿salió esto de repente entonces en ella? Sí, hace como un año, dice, y que siente hay veces como pequeños dolores de cabeza. Sería interesante hablar con ella para ver cómo fue que empezó esta situación, ¿no? Porque si no tiene mucho tiempo, entonces, ¿de qué manera comenzó? Sí, porque yo pienso que yo a ella como desesperada, como que hay veces, o sea, se desespera con mucha facilidad. Porque, o sea, si fuese algo positivo, no tendría este tipo de miedos, temores o desesperación, ¿no? En este caso, si ella le está molestando, le causa dolores de cabeza y estas cosas, pues, quiere decir que no, posiblemente no sea algo positivo. Pero sería cuestión de hablar con ella y ver cuál fue el motivo por el cual le estaba pasando por esto, ¿no? Sería cuestión de que nuevamente se sentara con ella a platicar y, pues, se sincerizara, ¿no? Y ver qué fue lo que produjo que ella pudiese atraer este tipo de energías a ella, ¿no? Sí, eso de que el asunto es de que, le digo yo, volví a apreciar la misma pregunta, ¿tú has estado en algún grupo así de mi compañera? No, me dice, no, me dice. Pero, o sea, que yo le pregunto, la verdad no te podría decir como cuánto haces, pero tal vez como el año pasado, tal vez, me dijo, pero así, así vagamente. Ajá. Y entonces, yo le digo, porque, pues, yo voy a la iglesia y le digo yo, vamos a, y fíjate que cuando estoy en la iglesia me dice, me desespero rápido. Ajá. Como que no me concentro, me dijo en lo que está, hay veces, hay gente que me, o sea, que hay gente que le está hablando y ya está desconcentrada, dice. O los maestros están a la, hay veces, y se enoja rápido con que, como que, como que lo mismo la hace desesperarse. Ajá. Ah, mire, la comida de los jóvenes aquí hoy en día no le voy a decir que es perfecto, porque, pues, uno ya no, ya no está con ellos a la par. Ajá. Pero sí, sí, le gusta comer fruta, le gusta. Ajá. Usted, usted ve que sí está comiendo ella bien. Sí, le gusta la fruta, este. Ajá. En una ocasión, había otra persona que nos ayudaba en este tipo de cosas y yo recuerdo que él recomendaba mucho que bañara, o sea, bañara la persona que posiblemente tenía este tipo de problema con agua, agua con sal, o sea, la tina de baño. Ajá. Llenar la tina normalmente desde el baño y poner sal. Ya. Y bañar a la persona con esto, ¿no? Ajá. Ya. Son tres inciensos que se queman para, para limpiar esto. Ok. Pero, ¿eso por qué puede venir? Pues, esa es la cuestión. Necesitamos averiguar, averiguar cómo, cómo fue que ella de repente agarró esto, ¿no? Ya. Porque, no sé, digo, no, no queremos desconfiar de lo que le diga ella, pero es cuestión de ver de dónde, cómo fue que comenzó esta situación. Ajá. Porque dice que ella se siente que está como flotando, hay veces cuando se acuesta, está como flotando, dice ella, como que flota, como que se mira a ella que está flotando. Ajá. Y yo le digo, ¿lo ves en sueños? No, es como que yo lo siento. Sí, como que se está desdoblando cuando ella duerme. Ajá. Es que le digo, o sea, es una capacidad que tiene la gente de captar energías, pero en este caso ella posiblemente esté captando energías negativas, porque se siente desesperada. Le duele la cabeza. Ajá. De dónde ella fue que arrastra esto, ¿no? Ajá. Yo siento que posiblemente jugó a algo, y pues lógico, tal vez no quiera decirle, digo, no, es una suposición solamente, ¿no? Pero eso sería una de las explicaciones que posiblemente ella haya jugado Ouija u otra cosa, y de ahí es donde ella haya acarreado esto, ¿no? Ya. Pero sería cuestión de ver, ella realmente, que explique, ¿no? De dónde pudo acarrear esto. Oh, claro. Fíjese que lo curioso dice de que, porque mi padre murió, este, hace, sí, un año, y dice que cuando ella, ella sabía el día en que iba a morir mi papá, yo no te lo había dicho, pero yo sabía el día en que iba a morir mi papá, mi abuelito. Pues tal vez ella es susceptible a esto, nada más que esté atrayendo energías negativas. Ajá. Entonces la manera es ver de qué manera bloquear ese tipo de energías para que no se acerquen a ella, ¿no? Sí. Porque tal vez tenga esa capacidad de percibir esto, pero el chiste es aprender cómo percibir las cosas positivas y no la energía negativa, ¿no? Eso era lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Pero le digo, puede empezar con eso, bañarla con agua, con sal, y este, y limpiar su cuarto con, con amonia, y que se ventile muy bien el cuarto, ¿no? Que se ventile. Claro que sí. Ok. Ok. Ana, un abrazo. Buen día, perdón, y que Dios lo bendiga. Igualmente, Anita. Y muchas gracias por su programa. No, gracias a usted, Anita. Un abrazo, le agradezco mucho. Adiós.